Música Celebra la comunidad de la Iglesia del Apóstol San Judas Tadeo con las tradicionales mañanitas al Santo Patrono de las Causas Difíciles Tras la pandemia del COVID-19, desde muy temprano los feligreses acudieron a la parroquia para asistir al Santo Rosario dedicado en su honor Como agradecimiento y para pedir su intercesión para alguna difícil situación Al término se dio inicio a la celebración que estuvo a cargo del Padre Eleazar Santiago, quien fue invitado por la comunidad para este día tan especial En su mensaje invitó a los feligreses a hacer crecer la Iglesia, no solo en cantidad sino en calidad Como cristianos y no caer en falsas espiritualidades, pues dice, los santos son únicamente intercesores Desafortunadamente en la Iglesia de hoy hay muchas concepciones que se han ido cambiando Porque se han ido fatalizando y han ido viviendo falsas espiritualidades en nuestra Iglesia Porque por ahí, ahorita, ya lo ordinario y lo tradicional es que sale algo justo Y que es lo que salen en las redes sociales, los famosos memes ¿Sí? Aquellas como burlitas que se van haciendo y en esta sintonía de algo que se celebra en específico Y a mí me llamaba mucho la atención, y se lo compartían mis padres ayer, que salía una de San Jodas Fue una donde pegaban los ojos Y decía, San Jodas viendo a la gente que llega y le reza y en este día hace tanta gravidad Pero en todo el año no llega una de San Jodas Entonces, son falsas, son idolatrías Simplemente somos católicos de tradición, somos católicos de fiesta Y así la Iglesia nunca va a crecer Porque nada más le da los piratas a Dios Sin embargo, lo que hoy el Señor nos invita a crecer por intercesión de San Jodas Porque Él es el abogado de las causas difíciles Aboga, intercede, mas no hace milagros Solamente por la fe que tenemos a los santos Pedimos su intercesión por una necesidad Pero no más, los milagros lo hace Cristo Durante la misa, los fieles realizaron cánticos y oraciones como muestras de agradecimiento Además de seguir pidiendo su intercesión ante Dios Al término, el prevíster o José Lías Cruz Ramos Realizó la bendición de imágenes, así como de personas que asistieron San Jodas Tadeo dedicó su vida a escuchar diariamente las predicaciones de Jesús Conoció y se asombró por sus milagros Además de estar con Él en la última cena De igual manera, se llenó de gozo al ver a Cristo resucitado Lo vio ascender a los cielos de forma triunfal Y como todos los apóstoles, recibió el Espíritu Santo en Pentecostés Es así como los feligres estabasqueños celebran este día San Judas Tadeo Con información de Silvia Silva, Noticias TVT Con información de Silvia Silva, Noticias TVT ¡Gracias!